Y hoy entrevistamos precisamente a Fernando Carrillo Flores, él es Procurador General de la Nación de Colombia. Comenzamos hablando sobre este caso, esta investigación que avanza de las llamadas, de los llamados falsos positivos. Efe mismo para hablar de ejecuciones extrajudiciales. Juan Carlos, primero que todo, un saludo muy especial a toda la audiencia. Muy gratis estar aquí con ustedes de nuevo. La verdad, Juan Carlos, esto es consecuencia de la institucionalidad de la paz, digámoslo desde el punto de vista positivo. Estos son descubrimientos horrendos, repletos de tragedia, de todo el dolor de estos 50 años de guerra y de tantas víctimas y de tantos desaparecidos que quedaron como en el anonimato. Esto demuestra por qué es indispensable en la jurisdicción especial para la paz, por qué es necesario encontrar la verdad del conflicto, por qué es necesario reivindicar a todas esas víctimas, que fueron los que desaparecieron y los que fueron sacrificados, pero también las familias de todas esas personas que nunca supieron qué sucedió con sus familiares. Esto es una verdad que duele, una verdad profundamente dramática para los colombianos, pero es una verdad que tenía que saberse. Y yo creo que eso es lo positivo de todo esto. Destaparlo, por supuesto, es trágico, como ya lo he dicho, pero corresponde precisamente a la institucionalidad que se creó en los acuerdos de paz y que hoy en día llevan a que la mayoría del pueblo colombiano hoy entienda por qué estas instituciones, para conocer la verdad del conflicto en Colombia, eran indispensables. Ahora, hablando de lo que ha ocurrido hace ya unas semanas, jornadas de paro en el país, hoy hubo una nueva convocatoria. ¿Cómo transcurrió lo que ustedes han visto hasta el momento en que grabamos esta entrevista? Y una pregunta bastante, creo que sencilla, para quienes siguen lo que está ocurriendo en Colombia. ¿La protesta está consagrada por la Constitución en Colombia? Así es, la protesta es un derecho constitucional fundamental. Juan Carlos y nosotros como Procuraduría hemos estado garantizando el ejercicio del derecho a la protesta. Lo que está excluido y debe estar fuera, erradicado, de las manifestaciones sociales y de las marchas es la violencia. Y en eso hemos estado. Yo les he dicho, por ejemplo, a los estudiantes y a las clases medias que se encuentran en la calle, que el éxito de estas manifestaciones y de esta protesta social es que sean pacíficas. Y el fracaso es que sean violentas. No hemos tenido, gracias a Dios además, los síntomas y las consecuencias tan graves que se han vivido, por ejemplo, en nuestro hermano país de Chile. Esperamos que eso no suceda. Pero esperamos que se respete la protesta social. Yo creo, Juan Carlos, que vivimos un gran momento de transformaciones en Colombia. Yo le decía al presidente la semana pasada que en este momento de transformaciones se necesitan liderazgos que sean transformadores. Por eso es tan importante oír lo que está sucediendo en la calle, entender lo que está sucediendo en la calle, que es una gran insatisfacción. Un gran desencanto con la política y con los políticos y con la forma como el Estado está cumpliendo con los derechos sociales de los colombianos. Esto es como una epidemia. Aquí estamos terminando una época y están haciendo una nueva donde en clave social tenemos que hacer las reformas. No reformas avaladas con los protagonistas de la política antigua, lo que en Colombia se ha llamado el canapé republicano, es decir, que se sentaban liberales y conservadores, desconocían al resto de la sociedad y protocolizaban o pactaban unas reformas. Hoy es la hora de los cambios sociales, la hora de los liderazgos sociales y Colombia tiene que avanzar en clave social diseñando unas instituciones del futuro que respondan precisamente a esas nuevas generaciones que hoy están reclamando derechos en las calles. La respuesta a esa propuesta que usted hizo fue sugerir que usted está en campaña presidencial. ¿Está usted en campaña para buscar la presidencia de Colombia? Para nada, apreciado Juan Carlos. Yo dirigo una institución que lo que hace precisamente es sancionar a los funcionarios públicos que intervienen en política. Yo le he dicho a los funcionarios de mi institución que el que haga política con algo tan sagrado como ser procurador, que se vaya de la institución. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Estoy tratando de hacer cumplir además con el derecho constitucional de la protesta, pero necesito también contribuir a crear escenarios de convivencia. Esto no puede terminar en un caos ni en un enfrentamiento entre las instituciones y quienes están en la calle. Colombia demostró una gran voluntad, por ejemplo, de hacer pactos. Los hicimos en el Frente Nacional en los 60's. Los hicimos y a mí me tocó como dirigente estudiantil en los años 90 que condujeron a la nueva Constitución de Colombia en 1991. Se dieron en el marco de los acuerdos de paz y esta no puede ser la excepción. Juan Carlos, sí es mi deber como Procurador General de la Nación crear esos puentes de diálogo. Nosotros hemos insistido que la solución a toda esta estampida social, a toda esta avalancha social de reclamos sociales a nivel de derechos sociales, de la salud, la educación, el empleo digno, es el diálogo social y la Procuraduría tiene esa función. Vamos a la pausa al regresar la segunda parte de nuestra entrevista con el Procurador General de Colombia, Fernando Carrera. Destacado usted, su cargo como Procurador, un ente independiente del gobierno, es sancionar a los funcionarios que participan en política, pero también vigilar la conducta de los funcionarios públicos, incluida la Policía Nacional de Colombia. Le quiero preguntar, ya se conoce la identidad del oficial de la Policía de Colombia, que sería el responsable del homicidio de Dilan Cruz, un joven que murió en las protestas de un impacto en su cabeza. ¿En qué va esa investigación y qué consecuencias enfrenta un funcionario en una circunstancia como esta? Sí, esa investigación tiene prácticamente dos vertientes, Juan Carlos. Es una investigación penal que no le corresponde a la Procuraduría y que eventualmente para los militares implicaría que no lo investigara la institución tradicional, que es la Fiscalía General de la Nación, sino la Justicia Penal Militar. Y ahí hay una controversia. Desde el punto de vista disciplinario, es decir, en su condición de servidor público, nosotros hemos abierto una investigación en donde hemos recogido los testimonios, hemos visto el dictamen de medicina legal que se dio en el caso del joven Dilan Cruz y estamos avanzando en esa investigación. Y tengan la certeza que si vamos a encontrar elementos de juicio suficientes, procederemos disciplinariamente. Este es un caso muy complicado, donde por supuesto yo tengo que respetar el sigilo y la investigación como tal, pero habrá resultados pronto. En redes, procurador, se veían videos, por ejemplo, reportábamos de una joven quien fue detenida, subida a un vehículo sin marcas y liberada por presión de transeúntes. Otro joven quien apareció a los pocos días en circunstancias similares. Entonces, denuncias de que hay personas que van al aeropuerto en Bogotá con pancartas y la policía les impide mostrar estas pancartas. ¿Hay derecho a la información en Colombia y la policía puede proceder de esa manera en la que sube a una persona a un automóvil sin marcas ni distintivos que certifiquen que son automóviles de la policía de Colombia? Este tipo de actividades, por supuesto, Juan Carlos, están completamente proscritas. Nosotros tenemos una historia en América Latina donde se cometieron muchos abusos y muchos excesos de la fuerza pública en el caso particularmente de tantas dictaduras que hubo en la región, particularmente en Sudamérica y en Centroamérica. Y eso no lo podemos repetir. Nosotros creemos que la época aquella de los estados de excepción, de la militarización de las ciudades, de los consejos verbales de guerra contra ciudadanos que protestaron, esas son cuestiones del pasado y Colombia no quiere volver al pasado. Por eso cualquier tipo de abuso o exceso de la fuerza pública tiene que ser investigado y tiene que ser condenado y los responsables tienen que ser sancionados. Estamos evitando a toda costa que ese tipo de situaciones se repitan. Insisto, aquí los extremos siempre juegan a que se desborden los causas de la institucionalidad. Nosotros seguimos convencidos que aquí lo importante es defender y proteger las instituciones. Y lo que hemos dicho y repetido como Procuraduría es que por la vida de las instituciones es que vamos a lograr los cambios sociales que Colombia necesita, pero no a costa de un retroceso en las libertades públicas o en los derechos de los colombianos. Procurador, usted hizo un diagnóstico sobre el momento que lleva a que miles de personas salgan a manifestar en Colombia. Ha habido de diferentes tipos de jornadas. Viene la época decembrina, vienen las navidades. ¿Estima usted que esto con las fiestas decembrinas desaparece y Colombia vuelve a la rutina normal? ¿O por lo que ha visto esto es diferente a las protestas que se han visto en ocasiones anteriores? Sí, esto ha sido completamente atípico y yo diría excepcional y lo decíamos la semana pasada. Frente a hechos excepcionales hay que tener soluciones excepcionales. Por eso el diálogo tiene que ser abierto, estratégico, directo. Yo creo que esto va a seguir. Juan Carlos, estamos viviendo como el comienzo de todo esto, pero lo importante es que construyamos unos escenarios institucionales para canalizar, para encauzar ese diálogo hacia las transformaciones sociales que Colombia necesita. Y sabemos cuáles son. Aquí habría que hacer unos grandes pactos, por ejemplo, en materia educativa, en materia de salud, que es un derecho del cual se ha abusado tanto y donde ha habido tanta corrupción. En materia de empleo digno para los jóvenes, que es lo que están reclamando en las calles. Aquí la gente está reclamando esa inclusión dentro de la sociedad. Alguien ha dicho que la forma del capitalismo hacia el corto plazo es un capitalismo inclusivo, donde las reformas sociales le van a dar la fuerza necesaria y no las reformas políticas tradicionales. Quienes crean que aquí se trata de sentar a los mismos, hacer acuerdos políticos, olvidando lo que está pasando en las calles, se están equivocando. De la importancia de tener pactos con todas estas nuevas ciudadanías, que es lo que estamos viendo en Colombia y tal vez en otros países de América Latina. Aquí es un grito de ciudadanía que tiene que ser pacífico. Nosotros hace 30 años, Juan Carlos, logramos como estudiantes no solo la modificación de la Constitución, que era una Constitución centenaria, un poco centralista, clasista, racista, exclusionista, y llegamos a la Constitución de Colombia de 1991, que es una de las constituciones más progresistas de América Latina, producto de un gran consenso de carácter social. Y yo creo que esto lo podemos lograr si todos a una logramos encarrilar a Colombia hacia reformas sociales que impliquen que el Estado sí funciona y que baje en ese nivel de descontento con la institucionalidad, que es en este momento lo que la ciudadanía está mostrando. Fernando Carrillo Flores es Procurador General de la Nación de Colombia. Procurador, muchas gracias por estar en directo a USA. Un gran gusto, como siempre, Juan Carlos. Un abrazo y un saludo muy especial a toda la audiencia de CNN en Español. Un saludo muy especial a la audiencia de la Nación de Colombia.